Hola a todos y todas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy comenzamos con la mudanza, segunda mudanza en este canal. En fin, bueno, a ver, mudanza, entre comillas, como ya sabéis, y si no pues voy a Zaragoza a estudiar el segundo año de universidad. Y nada, este año sí que es verdad que tengo que llevar más cosas porque me voy a un piso, ya no tengo todo a mi disposición, como en la anterior que estaba en casa de mis abuelos. Pero de todas formas en el piso ya tengo muchísimas cosas que he ido llevando, entonces nada, esto va a ser un poco más la mudanza en cuanto a pues eso, a lo de mi habitación, vaya en plan, pues las cosas que tengo en mi habitación, la ropa y demás. Y es la primera parte, o sea, hoy, porque todavía falta una semana para que me vaya, pero me aburro, no sé qué hacer porque como ya no tengo que estudiar, no sé qué hacer con mi vida. Si no hago nada me rayo por los exámenes, así que voy a hacer algo. Y nada, la primera vez voy a llevar esta caja que la tengo aquí sin nada y dentro llevo dos cajas donde tengo pendientes, pero nada, me llevo la caja básicamente para guardar cosas, ya que yo no la utilizo pues para guardar cosas. Luego pues el estuche, porque ya no lo voy a utilizar más aquí en mi casa. Luego me llevo esto que es para dejar folios, con esta agenda que es del año pasado, la cual dejé de utilizar, lo de fundas, o para tenerlo allí, para guardar las cosas de la universidad, que luego acabo sin guardar nada, pero bueno. Elsa, ¿qué estamos haciendo? Bien. ¿Qué estabas haciendo? Comprar. ¿Cosas? ¿Para? El piso. Sí, que le paraste con esto. Dí o la Fanny. Que le parla. Que vale, dos y pico. Con los manteles tan bonitos que hay. ¿Uno cuarenta y uno? Sí. Y van a coger este feo. No es feo. Está saludando. Vale, pues salgo de ahí, ¿vale? Ya he hecho el cambio de armario, no es lo único que he metido prácticamente todo de verano, menos tres pantalones cortos y menos dos tops, y las camisetas no van a corta, porque yo eso me lo sigo poniendo, sea la época del año que sea, así que eso nunca lo voy a recoger. Y como tenía todos los pantalones largos en el armario, porque nunca los he hecho recoger, pues realmente tampoco he tenido que hacer mucho. Y nada, que tengo aquí en la cama un mito de ropa, varios montones de ropa, así que lógicamente no me voy a llevar todo esto porque no me cabe. Pero bueno, ya veré lo que hago. 12 y 10 de la noche, acabo de llegar a casa, esa tarde no la he podido hacer. He llegado a la hora de cenar, total, que no he cenado en casa y me he ido, y no me ha dado tiempo. Ya acabo de llegar y tengo que hacer la hora. Estoy replanteándome mi vida, ¿vale?, ahora mismo. No, a veces no, pero nada, eh. Continuamos con la mudanza. Nada, mañana me voy a hacer algo ya, así que yo tengo que preparar ya, pues todo lo que me quiero llevar. No sé si soy la única persona que le pasa, pero en plan, abro el armario y dijo, ¿qué pantalones me pongo? En plan, siento que no tengo pantalones, porque siempre me pongo los mismos, pero es que tengo muchísimos realmente. O sea, es que acabo de sacar los pantalones para ver cuáles me llevo y es que tengo una barbaridad. Bueno, estoy metiendo las cosas, ya tengo todos los pantalones. Bueno, Bruno me voy a llevar esto, que ya me lo llevé el año pasado. Y luego de todo esto que tengo por aquí, me voy a llevar el disco de Chicas Sobresalto. Chicas Sobresalto, me voy a dejar la cajita y me voy a llevar el disco. Y así tengo una cosa en cada sitio. Luego me voy a llevar la foto que me regaló mi novio el año pasado para que me lleve así a Zaragoza. Pues ya tengo la primera maleta hecha. Tengo aquí todo. Me va a cerrar, así que perfecto. Y me han cabido bastantes cosas. Y nada, tengo aquí toda la ropa. Vamos, está a reventar. Tengo todos los tops, los pantalones, medias y camisetas. Ya he hecho la otra maleta. Aquí tengo todo ropa y he puesto botes y fundas sueltas. Y cosas varias, porque si no se me rompían. Aquí tengo dos pares de zapatos. He puesto un nefeser con todo el maquillaje y dos más cosas. La mochila con el ordenador y demás. Y esta saqueta. Y ya solo me falta meter cosas, en plan las cosas que necesito esta noche y demás. No he grabado absolutamente nada, pero bueno, he llegado a Zaragoza a las 6 y medio o así. Estaba haciendo una cosa con una amiga que tenía que hacer de las becas y demás. Y me ha acompañado a la vez al piso a dejar todas las maletas y todo, porque yo sola no podía con todo. Y después me ha acompañado a comprar. Y nada, pues he estado organizando toda la compra. Tengo toda la cocina un poco desordenada. Y nada, ahora estoy recogiendo todo lo de la cocina, porque como el otro día compramos varias cosas, que están los clips puestos por aquí. Y pues estoy organizando todas las cosas. Y bueno, otro día compramos este cubiertelo de plástico, porque no hay para poner todos los cubiertos, que es que no van a caber todos. Pero bueno. Luego también compramos este pelador, palillos, dos paquetes de pinzas, porque tampoco tenemos. Esto que es una alfombra para el baño, abridor de botes. También compramos un mantel para la mesa que tenemos en el salón. Y nada, eso es todo. Estoy asimilando todo lo que me espera ahora, o sea... Tengo toda la cama... Bueno, ahora está despejada, porque no me he puesto nada. Esto, pues bueno, también está... El rolo que la he despejado. La mesa, pues bueno, ya está más llena, en plan el escritorio. Pero es que... Bueno, el armario... Sin comentarios, o sea, en el armario metí todo lo que traje, lo metí y tengo, en fin. Pero es que luego tengo esta maleta y esta, que son las que he traído hoy. Que es que las voy a abrir ahora. Y no sé qué hacer, en plan... Son las 10 menos 20. Ya, he organizado el armario. La cama ya está vacía. Tengo todo, pues que he traído por aquí. De hecho, estas cajas, pues están llenas de cosas. El neceser, lógicamente, también. Buenos días. Aunque ya son las 3, o sea, que buenas tardes. Esa mañana he estado organizando todo y limpiando mi habitación y demás. No he grabado nada. No sé por qué. Bueno, como el vídeo no ha quedado tan largo como yo pensaba que iba a quedar, o sea, yo pensaba que iba a quedar más largo, pues he decidido meter aquí un pequeño room tour por mi habitación. Ya que, pues, en los próximos vídeos se va a ver, obviamente, mi habitación, como ahora mismo que se está viendo. Entonces, para enseñarlo primero. Así que, nada, que os dejo con el room tour. Y perdonad por la luz, porque tengo que encender la luz de la habitación, porque no entra suficiente luz en muchos espacios. Y no sé si hay aquí una profesional que tenga un aro de luz. Así que, lo siento. Bueno, entramos por aquí y tenemos aquí, al lado de la puerta, tengo, pues, este como tocador con la silla, que esto es lo que venía ya en el piso. Luego, ahí tengo la papelera y nada, aquí tengo esta cestita que me he regalado mis padres por mi cumpleaños. Y tengo, pues, la toalla, gomas, pinzas y también el peine. Lo que pasa es que ahora mismo no lo tengo aquí. Luego tengo este espejo, que es el que me compré, que tiene luz alrededor. Porque no tengo espejo, si no. Aquí tengo la funda de las gafas, con las gafas de ver y las gafas de sol. Mis dos colonias, el gel hidroalcohólico, la cartera y las pastillas. Que, bueno, esto, pues, me lo suelo coger siempre en el bolso que lleve. Luego aquí llevo un cajón. Y, pues, en el cajón tengo cosas varias. En esta cajita tengo el maquillaje. Los bastoncillos y demás. Aquí, pues, tengo más o más cintas. Lo de las lentillas, crema, el aceite, cacao. Estas dos paletas. Las lentillas, desodorante, todo lo que tiene que ver con la cara, desmaquillante, etc. Que me gustaría tenerlo más ordenado, pero bueno. Aquí encima tengo la mascarilla con lo de colgarla. Luego aquí tengo el armario, que he puesto, pues, las fotos que tenía el año pasado. Que me las imprimí para, pues, a la aceragosa. Son más tan de viejas, pero bueno, no voy a imprimir más teniendo estas. Aquí tengo el armario. Aquí, pues, nada, tengo las sábanas un poco desorganizadas, pero bueno. Las chaquetas y, bueno, los pantalones, la ropa que tengo, vaya. Aquí lo voy a hacer ejercicio. Y aquí tengo la ropa interior. Luego, en este cajón bastante grande, tengo, pues, cosas randoms, la verdad. Tengo, pues, neceseres. Esta caja que está vacía. Las gomas de ejercicio. Mascarillas. Lentillas de speedy frame. La funda del móvil. Secador. Bueno, pues, un poco, pues, cosas varias, ¿no? Esto es lo de hacer las uñas, compresas y demás. En esta parte del armario, pues, tengo aquí lo de más invierno, que todavía no lo necesito, porque aún hace calor para esto. Sudaderas. Aquí tengo tops, camisetas de tirantes de manga larga. Aquí tengo jerseys. Que, bueno, tengo pocos porque todavía no me he traído nada a hacer gozo. Y luego, en este otro cajón, tengo, pues, pijamas. Bueno, camisetas de manga corta y dos pijamas. Que me he regalado también mis padres. Luego giramos y al lado de la mesa tengo el escritorio, que es el que tenía año pasado en casa de mis abuelos. Pues, con el ordenador, pues, las cosas estas y esto por aquí. Bueno, pues, lo típico de un escritorio. La silla. Aquí tengo el... un zapatero que me hizo mi abuelo. Y aquí al lado, pues, tengo el cubrarropa sucia. Aquí tengo la cama. Que es bastante grande, la verdad. Al lado de la cama, pues, tengo la mesilla que también iba aquí con la lámpara, dos botellas, una caja de pañuelos. Muy importante. Y bueno, y aquí tengo, pues, cargadores, auriculares, etcétera. Y por último, tengo aquí las dos estanterías que las he decorado. Y nada, pues aquí he puesto esto que me regaló mi novio hace ya tiempo. Estas tres fotos. También me lo regalaron él. Bueno, todo esto, básicamente, me lo ha dado él. Esta vela de Ikea. Luego, aquí, parece que el cuarto es suyo en vez de mío. Otra foto con él. También me ha regalado él. Más fotos. Un álbum que me hicieron mis amigos, ¿vale? No es por ser egocéntrica, pero es que me pusieron a mí de portada. Dentro están las fotos con mis amigas. Otra vela. Tres cactus que tengo que regar, por cierto. Y esta foquita súper mona que me regaló mi madre. Y después, detrás de la puerta, tengo, pues, la mochila para ir a la universidad. Esta bolsa de tela que uso mucho. Y este bolso. Y nada, despido el vídeo porque, como siempre, ese día se me olvidó despedirlo. Que espero que os haya gustado. Y que nos vemos en el próximo.